El Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código Electoral del Estado que prevén candidatos independientes para gobernador, diputado y alcalde sin ser postulados por algún partido político. El aspirante deberá contar con el 2% del apoyo de la lista nominal. Creo que es una manera de darle seriedad a que las candidaturas que se presenten ante la ciudadanía verdaderamente tengan la posibilidad de ser una opción de gobierno. El derecho a ser votado solo recaía en los candidatos postulados por partidos políticos. Ahora los ciudadanos no estarán a despensas de apoyo de estos institutos, siempre y cuando cuenten con el respaldo social. Yo creo que hay que ser objetivos en ese sentido y yo creo que alguien que aspira a ser alcalde en cualquier municipio, si no tiene el 2% de la población o el 2% del respaldo, difícilmente va a llegar a hacerlo. Los candidatos independientes deberán sujetarse al régimen sancionador, aparecerán en radio y televisión para su campaña y dispondrán de recursos económicos para sus actividades electorales una vez que se hayan registrado ante el órgano electoral y cumplido los requisitos que prevé la ley. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.